¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Joaquín Prá, que como sabéis, a la hora de comentar es bastante coherente, o al menos a mí me lo parece, o será que coincide conmigo y me parece coherente, no lo sé, ¿vale? Pero vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho con respecto a Maite, Galdeano, Kiko Jiménez. Os recuerdo que en Conexión Honduras estaban con Santa Barneda y los dos un poco a la greca de que, uy, uy, aquí ha pasado algo que ha sucedido, te ha echado de casa, yo estoy sola con mi perro, no sé si recordáis más o menos lo que pasó. Bueno, parece ser que cuando no está Sofía y Sofía, pues los dos más vale que estén por separado porque la lía en parda se pelea muchísimo, ¿vale? Al final, como decía Kiko Jiménez, yo con quien estoy es con Sofía, ella es mi suegra. El nexo de unión es Sofía, pero yo no me he casado con ella, ni estoy ennoviado con ella, ¿vale? Bueno, dicho esto, pues Joaquín Prat dice que esto es un montaje, ¿vale? Vamos a ver si esto es un montaje, no es un montaje. Y también Joaquín Prat ha hablado sobre Alejandra Rubio, Terelu y demás, así que este vídeo va un poco sobre Joaquín Prat. Bueno, desde que Sofía Suescum puso un pie en Honduras, la relación entre Kiko Jiménez y Maite Galdeano ha estado llena de altibajo, la madre de la concursante de Superviviente Olestar, confesó en la última gala que había vivido una fuerte discusión con su yerno por la que había tenido que abandonar la casa donde viven los tres. Este martes, vamos a ver, ha llegado hasta el fondo del asunto y ha destapado el supuesto montaje detrás de su cruzada. A ver, que no tiene que venir tampoco nadie a contarnos esto, ¿no? Al final sabemos perfectamente cómo funciona un poco la televisión y qué podía ser. Es verdad que yo vi a una Maite Galdeano muy seria, por eso no me termino de creer que sea 100% un montaje, en mi opinión, porque vi a una Maite Galdeano muy prudente, como... Claro, es que es el novio de mi hija, no quiero tampoco perder a mi hija por culpa de esto. Y un Kiko Jiménez también muy serio y muy acojonado por lo que podía pasar, ¿no? Entonces sí que es verdad que me puedo llegar a creer esto. Que ya luego le pongan más show al asunto y tal, y se pongan muy bien puestos. Sí. A ver, al final uno cuando ya está en la televisión y sabe cómo llevarlo, pues sí, ¿no? Bueno, este martes vamos a ver, ha llegado hasta el fondo del asunto y ha destapado el supuesto montaje detrás de esta cruzada. Ahora, pese a que su suegra y yerno hacen su mejor esfuerzo por unirse para defender a Sofía en plato, la tensión entre ambos ha hecho imposible que sigan conviviendo bajo el mismo techo. Vamos a ver, analizaba este martes el enfrentamiento entre ambos, que tenía como detonante un vídeo de Kiko ligando con una influencer de fiesta. Ojito. Sin embargo, Adriana Dorronzoro ha arrancado el análisis de la situación poniendo en duda a Kiko Jiménez y a su suegra. No nos fiamos de nadie de ellos porque esto es una trama montada, aseveró la colaboradora de Joaquín Prat, que no acaba de comprar el conflicto familiar. ¿En qué momento grabas esa conversación? Continuó cuestionando la periodista con tono crítico junto al resto de sus compañeros. Hombre, a mí me parece un poco extraño, ¿no? Que tú grabes la conversación sin ningún tipo de tapujo, que él no se oculte. Raro es un poco, ¿no? Vamos a ver, dicta sentencia con Kiko Jiménez y Maite Galdeano. Justo en la gala bronca entre ellos y a los dos días sale un vídeo saludando a una influencer y Maite enfadada. Perdonadme, pero esto está muy mal hecho. Sentenció Dorronzoro sobre la sonada trifulca que Galdeano y el novio de Sofía Suez Kun protagonizaron en la última emisión de Superviviente Olestar. A ver, aquí puede haber parte de verdad y un poco parte también de que Kiko Jiménez le está molestando a lo mejor a algunas actitudes de Sofía. Hombre, lo estamos viendo con Logan por la noche, que están los dos tumbados. Y Logan está tumbado y es como, ¿qué hace Sofía? Y Sofía, ¡ay, abracito de amigui! Y es como, bueno, eso te sobra, ¿no? Otra cosa es que el momento lo justifique, ¿no? Mira, pues, mira, acabamos de ganar una prueba. Bueno, lo justifico, ¿no? Bueno, le doy un abrazo, lógico, ¿no? Están emocionados, simplemente es un abrazo de compañerismo. Pero ahí sin venir a cuento que sea ella la que se lo pida a él, no sé, lo veo ahí un poco que va buscando ahí las cosquillas para hacerse una carpeta y tener a Kiko Jiménez también haciendo su agosto. Y seguramente esto sea un papelón. Le habrá dicho, Kiko, yo me voy a acercar, le voy a dar abracitos, voy a estar muy bien de colegueo. Te la van a liar parda en el plató y ya tú ahí a hacer exclusiva de viernes o lo que te haga falta, ¿vale? De no sé si cortar, no sé. Yo creo que lo tienen hasta hablado, ¿eh? Esto sí que es verdad. Lo de Maite Galdeano quizás no tanto, ¿eh? Bueno, entonces el magazine comenzaría a sacar sus propias conclusiones sobre la realidad del asunto del club social, que es como se llama esta sección de HOMA, que, claro, que no acaban de tragarse la pantomima de Kiko Jiménez y su suegra. Cito palabras textuales de Antonio Rossi. Está clarísimo porque se ve que no ha pasado nada entre Kiko y esa influencer, pero ya se han armado ese ruido que hará que Maite se sienta a hablar o que Kiko hable. Maite ha defendido a Kiko en superviviente. No ha ido nadie de su familia. Se ve que está todo montadísimo. Es Maite, Kiko, Sofía, S.A. O sea, no, no, totalmente. Los tres forman un círculo. Además, que es que yo sigo a Kiko, a Sofía y a Maite creo que no. Pero a Kiko sí lo sigo y ya os digo que comparten muchas publicaciones juntos y que se quieren muchísimo o al menos se llevan muy bien. No tanto como lo que se nos estaba engañando, porque es que ya os digo, rara es el día que no suben algo juntos, tanto con Sofía como con su suegra, el propio Kiko, ¿eh? Bueno, es todo tan evidente desde que lo genera Sofía en la isla hasta lo que recogen ellos, montan la trama ficticia. Es todo tan poco creíble que quieren quien quiere entrar en los juegos entre que entre. Tenemos sentido común y tenemos también, somos profesionales. De hecho, no engañemos al público. Sentenció el periodista de que Carmen Borrego señalase que la influencer que aparece en el vídeo es además amiga de Sofía Suezkun. Y Pepe de Real, Sanjo, hecho muy burdo y se nota desde el principio a Kiko Jiménez, no me lo creí desde el momento en el que lo vi concursando, no me creo a Sofía ahora, no me creo a su madre, no me creo nada. Están llamando a la puerta de viernes para sentarse todos allí. Es lo que os estaba diciendo yo antes, no había leído el artículo. Están intentando liarla para que lo llamen para un de viernes. Ahora mismo ya no hay tantos temas, ya ha empezado el verano, está muy quemado el tema Ángel Cristo. Y ahora mismo el tema es todo lo que tenga que ver con Supervivientes All-Star porque es como retroalimentar a la cadena. Entonces, ahora mismo lo que interesa es eso, que se hable de personajes de Supervivientes All-Star porque así todo el mundo crece. Crece de viernes, crece Telecinco, por ende crece Supervivientes All-Star, vamos a ver. Y que todos estén retroalimentándose, que es lo que se ha hecho siempre con los reality. Y Sálvame, siempre se había hecho eso, retroalimentarse unos programas y nutrirse unos de otros, lo que les llevó en su momento al éxito, ¿no? Así que nada, yo no me quiero nada de esto. Y con respecto a Joaquín Pratt, parece ser que apoya a Terelu Campo en una cosa que, hombre, que es verdad, pero bueno, ella se ha prestado a esto, ¿eh? Ojito, que el yerno diga cómo se pone y se deja de poner la gomita, un poco lamentable, ¿no? Es una noticia feliz que lo conviertas o no en un negocio siempre y cuando sea legal estás en tu perfecto derecho. Pero que te tengas que comer, que tu yerno cuente cuándo se pone o no preservativo y en qué segunda o tercera noche en una entrevista en primetime en la tele es comerte un sapo. Total, ¿eh? Eso está fuera de orden, ¿no? Bueno, quería ponerlo en este momento porque me ha resultado curioso y digo lo mismo. Pero también digo, también digo que Terelu estaba donde quiere estar. Que Terelu estaba muy tranquila en Televisión Española con sus temas que le preguntaban de ella. Eso no era como Sálvame, no la iban a machacar. No, no, yo de Alejandra Rubio no hablo. Es mi hija, ¿lo entendéis, no? Si no, esto es lo que hay. Ya está. Y que hable el resto y ella callada. Podía hacer eso. Y podía estar ahí y echar raíces en Televisión Española y ser un poco más blanca. No. A ella le gusta ser un meme andante. Es lo que ha demostrado. Lo demostró en aquel reality que hizo con la madre y con la hermana de las Campos, con lo de la porre, con mil cosas más. Y se cree graciosa y se cree que actúa bien. Y el show ese que hacía en día a día es un montón de años. El show ese patético. Bueno, el que le haga gracia es estupendo, pero que para eso no vale, la verdad. Bueno, en fin, mi gente. Me dejáis en comentarios que os ha parecido todo esto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.